La idea original de Jorge Montenegro cobra nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras Al presentar cuentos y leyendas de Honduras Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional Llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias Por nuestro programa, gracias a su correspondencia Y ya con ustedes Cuentos y leyendas de Honduras Esta es la historia, muy extraña por cierto Que sucedió con mi abuela según nos lo cuenta Doña Victoria Yestas Actuamos en esta ocasión Mario Orlando Mendoza Edgardo Serrano Efectos especiales Francisco Ávila Ramírez Dirección, libreto y actuación de Jorge Montenegro Hoy presentamos Los Robaniños Hace algún tiempo en la capital de Honduras había una alarma general por el robo de niños Muchas mujeres disfrazadas como enfermeras Se metían a los hospitales y se llevaban los pequeños Pero también había hombres que formaban bandas de robachicos Que mantenían alerta a las madres Generalmente robaban niños de mujeres que llegaban de las aldeas al hospital materno infantil Buscaban gente de afuera para cometer sus delitos ¿Cuánto te ofrecen aquellos gringos, Roger? Mira, Chendo Aquel gringón que estuvo con nosotros ayer Paga veinticinco mil empiras por un chihuín Veinticinco mil Sí, hombre, veinticinco mil empiras por chihuín Pero los que nos buscaron primero solo dan quince mil ¿Qué decís? Bueno, pues pongámonos de acuerdo entonces con el gringón para hacer el negocio, hombre Pero hay que decirle que nos den la mitad primero Si no, no hacemos el negocio ¿Sabes qué averiguo, Chendo? Ajá Que hay algunos abogados y abogadas también metidos en esto de los niños Ah, no, claro Se los roban Nada más que ellos los legalizan diciendo que los dan en adopción Es que hay abogados picaditos, Roger Nosotros se los arrebatamos a las mujeres Y ellos buscan niños abandonados que casi la animaba a vos, Ada, hombre Pero ellos les pagan más que a nosotros Bueno, pero... Ellos se llevan todo el pisto Pero será mejor que hablemos con el gringón para ver si nos da el pisto adelantado Por lo menos que nos dé la mitad de la merusa Yo lo que creo es que ese gringón lo vende en los Estados Unidos Pues sí Aquí arregla los papeles con los abogados y saca a los niños del país Claro Aquí nos ofrecen veinticinco mil Y a él le deben de pagarle lo mismo, pero allá hay dólares, hombre Correcto, pero... Pero es que así son los negocios, mi hermano Siempre hay que buscar ganancias, ¿no te parece? Bueno, bueno, así son las cosas Sí, así son los negocios Por los momentos vamos a buscar al gringón que está hospedado en un hotel aquí Ay, ahí como hay abogados ¿Verdad? De eso, de media muerte Ah, exactamente Eso lo hace para no dar sospecha, diga Yo creo que ahorita está ahí porque... Porque yo le dije que íbamos a llegar Ah, pues vamos a pasar Vamos para Comayagüela ahorita Le sacamos el billete En ese tiempo hubo mucho tráfico de niños por parte de ciertos abogados, hombres y mujeres Que se dedicaron al negocio Las mujeres estaban alarmadas y a pesar de la vigilancia que se montó en los hospitales Los ladrones de niños se las ingeniaban para robárselos Aquellos perversos hombres fueron a un hotel de mala muerte donde se hospedaba el gringo Ajá, mister Aló, los estaba esperando Casi me voy a la calle porque no verlos venir Pero aquí estamos, mister Como usted nos dijo que viniéramos, aquí estamos Solo nos tiene que decir para cuándo necesita un niño Veo que usted dice mi palabra Claro, claro Bueno, yo hablar esta mañana con el abogado para tener papeles falsos Pero al decir que tardar una semana Usted tiene que avisarnos, mister Así le traemos un niño recién nacido O de algunos dos meses, en fin Como usted lo quiera Mire, mister, se lo podemos traer de dos o de tres años O recién nacido, como usted lo quiera, mister Bueno, yo confío en ustedes porque hacer negocio va a veces Exacto Bueno, yo avisar a ustedes cuando el abogado tiene papeles, ¿sabes? Sí, sí, mister, sí, sí Solo nos avisa Olvidaba de su vez que necesitar un niño recién nacido Para eso estamos, mister Solo tiene que decirnos cuándo y a dónde se lo llevamos Estupendo O sea, ustedes muy eficientes No, 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 mister Pero nos puede adelantar unos doscientos empiritas Que andamos hule y no hemos comido Necesitar dinero para comprar hule No, 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 mister Quiere decir que no tenemos nada, hombre Es el billete Oh, yes, me comprendo Así está el dinero Suerte Y respiren mi llamado Exactamente, mister Vamos a esperarlo Con los doscientos lempiras Los pícaros se fueron a un estanco Donde venía el aguardiente Y pidieron un octavo cada uno Solo este no Nos vamos a tomar para quitarnos la goma De aquí en adelante, no más tragos Porque tenemos que trabajar Pero ahorita está fregado Robarse hipótesis en el materno, Roger Hay mucha vigilancia Y los plédicos hablan todos los días de ese asunto Yo ya tengo vigilada a una trabajadora Que está panzona Y parece que ya va a parir la condenosa ¿Y vos pensás que se va a ir con nosotros al hospital? No, hombre, no es así la papada, hombre Mira, cuando ya haya parido al chihuen Esperamos unos días Y después nos ponemos unas gabachas Como que andamos vacunando niños Y cuando nos dé el cipote para vacunarlo Vos se lo arrebatás y salís corriendo Y yo le voy a zampar un golpe en la cabeza La jodida es que no sabemos cuándo van a hacer Ni cuándo el gringo nos va a pedir que le hagamos el trabajo Eso no te preocupes, hombre Si esa india no ha parido Entonces nos buscamos una que venga saliendo del hospital, hombre Así de fácil, hombre Ah, bueno Así sí está macaludo Bueno, bueno Tomémonos el trago de la goma Y después vamos a buscar una sopa caliente con chila Ya en el mercado, hombre Bueno, bueno, pues Donde el negro Quintanilla que tiene una sopa brutal, hombre Vámonos Bueno, pues Salud Salud, Chando Ojalá que nos vaya bien con la nervosa Una semana más tarde, Roger recibió una llamada del norteamericano Oh, Roger Necesito que ustedes hacer trabajo mañana mismo No, no, no No hay problema, mister Nosotros siempre le hemos cumplido Así que por ahí llegamos con el encarguito, ya sabes Yo tener mi confianza en ustedes Así que mañana esperar noticias Ok, ok, mister Ok, no hay problema All right ¿Y qué te dijo el que hecho? Dice que necesita el trabajo para mañana Y fíjate qué casualidad que la India ya parió, no, Freddy No llega como anillo al dedo, hombre Bueno, bueno, bueno Vámonos, vámonos Vámonos a probar a ver si cae la India Todo lo tenemos que hacer con mucho, con mucho cuidado Ajá ¿Y si no reconoce? No, no, no va a reconocer, hombre Además la casa de esa ya hay una salida para Danilo, hombre Ah, bueno, yo creí que era aquí cerca de donde nosotros vivimos Nunca buscaría un negocio de cipote cerca de la casa Ese sería un gran clavo para nosotros Bueno, voy a conseguir una cabacha con un enfermero que es amigo mío Ponele, ponele Y mañana llegamos donde esa mujer Le quitamos el niño y se lo llevamos al gruñón ese Sí, sí, sí Anda a conseguirla ahorita mismo y aquí te voy a esperar, hombre Ok, ok, ok Dentro de una media hora regreso Hablale al gringo para saber dónde le vamos a dejar al cipote Es verdad, se me olvidó preguntarle eso, hombre Lo más seguro es que será fuera del hotel Así como lo hemos hecho siempre De seguro va a llegar con aquella abogada Que es cómplice de la picardía de ese gringo Es que le avienta buen billete, no? Ella y otro abogado son los que trabajan con él Le arreglan los papeles Yo no sé cómo es que hacen Pero todo parece legal ante las autoridades de aquí Y también ante las autoridades de los yunay Esa abogada como que esa amiga de Javier y de Francisco Bueno, pero eso a nosotros no nos importa Lo que nos interesa es robar el niño y recibir los billetes ¿No te parece? Con ese billete podemos ir a dar un rol a la costa norte Ya días que voy por San Pedro, hombre Ya buscaron unas chavas Y llevamos al negro a Quintanilla también de paso Ah, no, porque nos va a quitar las chavas Esa sí es buena idea, mira Pero no llevemos al Quintanilla Vamos a quitar las chavas Hombre, de paso vamos a ver a aquellas chavas Con las que salimos la vez pasada, ¿te acordás? Nunca se me olvidan esos cuaritos Sí, pero vamos a pasar por allá Bueno, parecían tonelitos, pero bueno Bueno, bueno, media hora Vámonos, vámonos, vámonos El gringo se reunió con una abogada Que ya tenía listos los papeles Y le indicó la hora y el sitio Donde le sería entregado el bebé Una vez planificado todo La abogada le informó que Había ya una persona lista Que llevaría al niño a los Estados Unidos Por su parte Los robachicos se habían colocado Las gabachas para sorprender a la muchacha Que estaba recién parida Listo ¿Qué le decimos? Mira, mira Vamos a dar la vuelta a la casa Porque ella vive en el segundo piso Ajá Pero por detrás ¿Sí? Por detrás, ya sabes por dónde, ¿verdad? De ella o de atrás Mira, por detrás hay unas gradas Que lo llevan a uno al cuarto de ella Ahí pasa sola Porque ella trabaja con una señora Que tiene una tienda Y la deja sola ¿A quién? ¿A la tienda o a ella? A ella Le ha dado ese cuarto Y ya días que la vengo investigando ¿Sí que está? Bien informado Vamos a llegar los dos Y me vas a dejar hablar a mí ¿Oís? No vayas a hablar No, no, yo me quedo Me voy a hablar Pico, ese era yo Cuando ella saque el niño para que lo vacunemos ¿Sí? Vos se lo arrebatás Y yo voy a sacar de este maletín un martillo Para pegarle un solo macanazo Así no vamos a tener testigos Y mucho menos a alguien para que pueda identificarnos Pues me gusta el plan, Chendo Entonces yo te voy a esperar abajo en el carro, ¿verdad? Sí, sí, sí Meto al cipote en el asiento de atrás Exacto Y cuando vos mates a esa india Corres, eso sí Pero corre Te montas en el carro Yo voy a tener el motor encendido Y nos vamos donde el gringo que nos va a estar esperando Ya te dijo dónde, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya hablé con él y dijo que me va a esperar Allá por el Cid Hispano en Comayagüela Ahí va a estar Ajá, y lo del dinero, ¿qué te dijo? Vos sabes que soy desconfiado Y aunque el gringo no nos ha quedado mal Le dije quedando y dando Vos le entregás el cipote Y yo recibo el billete Así se hacen los negocios, Rojo Bueno, no perdamos más el tiempo, Rojo, ¿eh, hombre? Papu Oye, me parece el doctor con esa gabacha, Chendo ¿Y vos estás tan loco, Rojo? Sí, hombre O sí pareces de esos médicos No, médicos, pirujos, ¿va? Bueno, bueno, bueno Subámonos en el carro y nos vamos Ponele Vámonos, pues Ponele Para cometer sus fechorías El gringo y sus secuaces Preferían las horas de la tarde Especialmente cuando ya estaba oscureciendo Ah, ya llegamos Ya llegamos, loco Subamos la grada despacio Para no despertar sospechas Vos, ándate adelante Yo te sigo, yo te sigo Sí, mira Voy a tocar la puerta No se te olvide poner una cara de alegría Sí, como Sonriente Para ganarnos la confianza de la India esa Como cara de médico voy a poner Exactamente Ya vas a ver la cara de amabilidad Que voy a poner con esa mujer Va a creer que soy médico de verdad Seguime, 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 seguime Que aquí comenzamos a subir la grada Sí, sí Pero qué bonito este lugar Aquí parece que hay billete Se nota, ¿verdad? Sí De repente nos metemos a robarle a esta vía No es mala idea, Roger Se ve que aquí deben de tener cosas de valor Dicen que la dueña de esta casa estaba añadiendo billete, hermano El marido era milloneto De los millonetes Pues mira, después de entregar ese niño A lo mejor hacemos una nueva visita por estos lados, hombre Nos puede ir incluso mejor Y así nos daremos la gran vida sin trabajar Ay, mi hermano Esa dueña tiene una tienda donde hay de todo Y es dueña de una compañía de construcciones No fregues, hombre Híjole Imagínate haciendo estos negocios Mira, cada vez que terminemos un negocio Nos vamos para la costa, ya está Imagínate y dentro de esta casa Debe de haber un lujazo Muchas joyas para robar, hombre Y billete, billete, hermano Estas viejas siempre guardan dinero en algunos lugares Hasta debajo de los colchones tienen el billetón Pues la próxima visita será esta casa, Roger Bueno Subamos despacio que ya casi estamos en la puerta Tocá vos, vos tocá Con vos de médico Ah, sí, sí Y sonrisos Sonrisos Cuando Rogelio tocó la puerta Salió una muchacha humilde con el niño entre sus brazos No hubo necesidad de presentarse como médicos Que andaban vacunando Sino que Chendo le arrebató al niño Y antes de que ella gritara pidiendo ayuda Rogelio le pegó con el martillo en la cabeza Y ahí nomás se dobló Muerta Los dos pícaros bajaron corriendo las gradas Se montaron en el vehículo Y emprendieron veloz carrera En la carrera que llevaban Se despertó el niño Vaya hombre Solo eso faltaba que se despertara este cinto No te preocupes hombre Que llevamos donde el gringo Él sabe cómo manejar estas cosas Ya lo voy a poner en el asiento de atrás Aunque vaya chillando este jodido Es que le hubiéramos traído un pepe listo No, no, llévalo en tus brazos Porque así se va a sentir mejor Me hacele un poquito hombre Así como se me hace a los niños Para que no siga llorando hombre Chinealo así como chine a Fausto A Quintanillo No hombre, yo no sirvo para eso Te ves bien chistoso La India solo se dobló del martillazo Yo oí cuando le partiste la cabeza Vos cómo Zorró bien feo Al quebrarle los huevos del carro Se dobló la India desgraciada No la dejé ni gritar Le vi el mate Y fue cuando le asampó el martillo Y eso Mira con el pistillo que nos dé el gringo Nos vamos para la ceiba Yo diría que fuéramos a San Pedro Ahí es donde están aquellas chavas Bueno podemos ir a los dos lugares Vamos primero a San Pedro Y después nos vamos para la ceiba A lo mejor las invitamos Cuidado Cuidado En la orilla de la calle Estaba un camión estacionado Y fue a chocar contra él Los dos se salieron del carro golpeados Pero no heridos El susto fue grande Que desgraciado A ver Hijo de Dios mío Este cipote está muerto Vos lo apachurré cuando chocamos Que Jodas hombre Desagámonos de lo metido No por la ventana Que la calle está sola El recién nacido voló desde la ventana del carro Para estrellarse en el pavimento Los pícaros se fueron donde el gringo Para contarle lo sucedido Prometiendo que le conseguirían otro niño Para el día siguiente El gringo lamentó lo sucedido Y les adelantó mil empiras más Porque era urgente Que le consiguieran otro recién nacido Escondieron el carro Y luego se fueron a una cantina Me vamos hombre Si al fin en el cabo el gringo para Mañana nos vamos al hospital materno vos Y ahora vamos a conseguir un chigüín de esos Si yo Lo habrá conseguido Tomé que te trago A las dos de la mañana Salieron de la cantina Y se fueron a su casa Roger salió a orinar al solar Y le pareció ver un bulto blanco Y le llamó aquello la atención Llamó a Chendo Chendo ¿Qué? Chendo ¿Qué fue hombre? Despertache hombre Vení mirá una papada hombre ¿Verdad? Veda aquel bulto que está allá ¿Qué? ¿Eh? ¿Algún trapo viejo que está guina De ese palo hombre ¿Verdad trapo? El bulto blanco Comenzó a avanzar hacia los hombres Ambos sintieron que se les paralizaban los pelos del miedo Ahí nomás se le fue la borrachera Pero poco después escucharon algo que los dejó aterrados Aquel bulto blanco se convirtió en la mujer que habían matado Entre sus brazos llevaba el niño Que también había muerto Y cuentan que los dos hombres enloquecieron Y que en su locura contaron la historia que acaban de escuchar Y dicen además Que a partir de ese momento la policía capturó a varias personas Que se estaban robando los niños en Tegucigalpa ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! El llanto del niño no los dejaba en paz Muy buenas noches La idea original de Jorge Montenegro cobró nueva vida A través de Radio Nacional de Honduras Al presentar Cuentos y leyendas de Honduras Los relatos que se vienen contando de boca en boca Como parte del folclor y tradición nacional Llegaron hasta el más apartado rincón del país Y más allá de las fronteras patrias Por nuestro programa Gracias a su correspondencia Muy buenas noches ¡Arriba!